Es la primera plaza de mercado que declaramos libre de extorsión. Es un logro grandísimo para nosotros, es el inicio de una nueva forma de trabajar junto a las autoridades municipales y a la gente. ¿Es la primera plaza de mercado del país? Es la primera que se declara libre de extorsión y es la primera que vamos a continuar libre de extorsión hasta por siempre. ¿Y el compromiso de ahora en adelante cuál es? Mantener esa plaza de mercado como libre de extorsión, es el compromiso que tenemos. ¿Cuánto han pagado en recompensa para la captura de estos delincuentes? Aquí, junto con yo alcalde, se han pagado más de 100 millones de pesos en recompensas, pero eso no es lo importante. Lo importante es que también hay personas que han colaborado sin necesidad de recibir recompensas. ¿Y las extorsiones de las cárceles de la ciudad? ¿Qué hacer ante esta situación? Estamos hablando con el INPEC, estamos buscando una solución tecnológica. Una puede ser que bloqueemos las cárceles, es lo que estamos haciendo, intentando bloquear las cárceles. Y la otra es encontrando otro tipo de estrategia, como es la de esas personas que están llamando. Continuamente las cárceles las tenemos ubicadas, las hablamos de cárceles. Hay unas cárceles de Colombia que tienen unas barreras naturales en comunicación, es lo que estamos haciendo. General, ¿quiénes están extorsionando en el país? En este país extorsionan las bandas delincuenciales, delincuencia común, extorsionan las FARC, extorsionan el ELN, extorsionan las bandas criminales.